Año tras año, hemos venido realizando un congreso para posicionar a la mujer conforme al plan original de Dios. Son muchas las mujeres que se han levantado para tomar las promesas que Dios le ha prometido. El congreso Mujer que Trasciende es un tiempo para ministrar el corazón de la mujer y ayudarle a cumplir el propósito divino que hay para cada una de nosotros. La palabra de Dios dice que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, que yo soy el Señor, tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Ven este 18 de agosto a partir de las 9 de la mañana y juntos podamos ser una mujer que trasciende. Congreso 2018 Mujer que Trasciende Expositoras Caitlin Scataclini y Creadas para Transformar En la alabanza Cristi Mota Sábado 18 de agosto de 9 a.m. a 6 p.m. Donación 100 quetzales A partir del 13 de agosto 125 quetzales Más información al 2326 5151 O en Facebook Diagonal Creadas para Transformar Entradas a la venta en oficinas de Iglesia Shaddai y Todo Ticket